Hoy vamos a aprender a pintar con pinceles. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Vamos a utilizar un pincel fino, un pincel grueso, vamos a utilizar un poquito de agua para lavar y vamos a utilizar pinturas. Pero primero, antes de comenzar a pintar, hay que acordarte de colocarnos nuestro delantal o nuestra camisa para pintar. Comenzamos. Yo voy a comenzar con el pincel fino. Destapamos la pintura, mojamos el pincel, removemos así, como batir, removemos suave y escurrimos. Escurrimos antes de pasarlo con la hoja. Y comenzamos a pintar. Si quiero cambiar de color, entonces enjuago mi pincel con cuidado en el agua, remuevo, escurro, escurro, escurro y seco en un papel o en un trapito para no tener excesos. Pinto con el otro color. Voy a utilizar ahora el azul y pinto. Pero ahora quiero utilizar el pincel grueso. Voy a utilizarlo con el color verde. Con el color verde, voy a colocar dentro mi pincel, remuevo, 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 escurro y pinto con el color verde. Para cambiar de color también. Lavamos con el amarillo. Entonces remuevo, 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 escurro y pinto. Luego, cuando ya terminemos nuestro trabajo, colocamos a lavar nuestro... Ponemos nuestro trabajo a secar y nos quitamos el delantal o la camisa para pintar. Nuestro delantal también se guarda. Lo colocamos sobre una mesa o en el piso y doblamos puntita con puntita. Y luego otra vez, punta con punta. Así. Y otra vez. Y listo. Entonces recoger y guardar cada cosa en su lugar.